Estamos en el sector minorista de Cenabastos, en la Carpa Azul. Pues hay variedad de productos, como usted lo ve, más adelante vamos a estar hablando de las frutas, ¿cierto? Pero me encuentro con John. John es un tendero acá, se los quiere saludar a toda la comunidad cucuteña. Les cuento que se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Ahí en la entrada nos toman la temperatura y nos exigen el tapabocas. Ya es dependiente de usted si usted dentro quiere tenerlo en la boca o no. Hay unas personas que se cuidan y otras que no. Obviamente ellos se están trabajando. John, muy buenos días. Bienvenido a ATN Televisión, a la emisión central de noticias. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo me les va? Bien, gracias John. Queríamos comentarle o preguntarle más bien, ¿cómo está la situación del mercado de la canasta familiar? ¿Qué está en cosecha? ¿Qué está caro? ¿Qué está barato? ¿Qué está llegando del interior del país? Lo único que está barato es la papa. Lo único que está barato es la papa. El resto está caro. La vizuela, la alberra. La vizuela, 8 mil pesos el kilo. Nunca se le había visto la alberra también. La zanahoria también está cara. La papa amarilla también está barata. La toalla cabezona estaba barata y se subió. El tomate, el pimentón. Pimentón que nunca se vendía a 5 mil pesos el kilo. Ya tenemos un mes de estar vendiendo pimentón a 5 mil kilos porque está a 50 mil por acá. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, John? Por ejemplo, el pimentón, el kilo a 5 mil pesos. El manifiesta que lleva 20 años trabajando aquí en la central de Abastro y nunca había visto estos precios. ¿Por qué? Según lo que dicen es que están llevando el pimentón para Venezuela. Imagínense, están llevando pimentón, te olla cabezona, tomate para el otro lado. ¿Pero cómo así? ¿No está cerrada la frontera? Ah, pero quién sabe por dónde pasará, pero lo están llevando. Lo están llevando y lo hacen valer. La fruta también, por ejemplo, la piña, la guayaba. Hay muchas cosas que se están llevando. Sí, es bueno porque hay trabajo, pero hacen subir la canasta familiar. Oiga, ahí está la denuncia clara y concisa. Se están llevando los productos de la canasta familiar por Astrochas para Venezuela. Todo lo que tiene que ver con las frutas también. ¿Cómo tenemos el banano? El banano está a 2,500 el kilo. 2,500 el kilo. Vamos acá al fondo y nos vamos a mostrar, Giovanni. Estamos en vivo, en directo. Saludamos a la gente de Ben John. Saludamos a la gente que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Cuando son las 7 de la mañana, 46 minutos exactamente. Muéstranos la fruta. Tenemos, por ejemplo, lulo, guayaba, tomate de árbol. Mire, ahí está la variedad. Lulo, guayaba, tomate de árbol. La fruta del amor, Giovanni. Ojo, atención. La maracuyá. Ojo, según los indígenas, es la fruta de la potencia sexual. Esto nos dicen los que saben del tema. La maracuyá, acá la tenemos. También tenemos el banano. Todo como en botica acá, fresco, en la central de Abastos. Se están cumpliendo algunos protocolos de seguridad. Pero lo cierto es que la denuncia que nos presentan aquí los que conocen del tema es que todos los productos o la mayoría se los están llevando para Venezuela y por eso el incremento de la misma. ¿Qué nos está llegando, John, para terminar? No, el resto está llegando de todo. Pero lo que digo, está carito, el pimentón, la bichuela, la alberga. La papa, lo que está barato, que hay cosecha, gracias a Dios. Bueno, hacer sancocho. Hacer sancocho y papa cocida. Hacer sancocho y papa cocida, la recomendación con huevo.